Hola a todos, soy Michelle y hoy les traigo este vlog con la tercera y última parte de mi viaje a la ciudad de Panamá. Visitaremos el famoso Canal de Panamá y la Isla Taboga. Empiezo por dirigirme a las esclusas de Miraflores, un lugar en el que se puede ver a los barcos atravesar el último tramo del Canal de Panamá antes de salir al Océano Pacífico. Bueno, el Canal de Panamá, me imagino que ya lo conocen, pero bueno, es un paso desde el Océano Atlántico al Pacífico, por dentro del continente. Es un paso de unos 90 kilómetros más o menos. Y es una de las grandes obras de ingeniería moderna, porque realmente es todo un camino que tienen que abrir por la mitad de un país para que un barco pueda atravesar. Y este canal está a 27 metros sobre el nivel del mar, porque está construido sobre una elevación. Entonces lo llenan de agua dulce para poder inundarlo con agua y que los barcos puedan circular. Un dato curioso del Canal de Panamá es que cuando un barco lo usa para pasar desde el Atlántico hasta el Pacífico, tiene que pagar 100 mil dólares. Esto puede parecer mucho dinero, pero en realidad es súper conveniente, porque si un barco evitara cruzar por el Canal de Panamá, tendría que bajar por Suramérica y cruzar por el Estrecho de Magallanes, por ejemplo, que es al sur de Argentina, y volver a subir. Y este camino tardaría unos 22 días y costaría un millón de dólares. En cambio, cruzar por el Canal cuesta 12 horas y 100 mil dólares. Entonces es mucho más conveniente. Voy a mostrar algunas imágenes de un barco que va pasando por el canal, que va a salir al Océano Pacífico. Yo ya lo vi, pero no voy a hablar mientras esté pasando el barco, porque hay mucha gente, fue difícil grabar ahí. Y además hay un hombre que va explicando cada parte del proceso, en inglés y en español. Y bueno, está buenísimo, pero suena muy fuerte, ¿no? Y si yo trataba de hablar algo ahí, no se iba a escuchar nada. Así que bueno, les dejo las imágenes. ¡Gracias! 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 Nosotros lo que estamos viendo acá es cómo el barco pasa al Océano Pacífico. Pero no lo vemos entrar desde el Atlántico, ¿no? Porque el Atlántico está del otro lado del país. De hecho queda en otra provincia, en la provincia de Colón. Desde acá, desde Ciudad de Panamá, no se puede ver el Atlántico, ni se puede ver el Mar Caribe. Pero bueno, aún así, nada, esta parte de Panamá tiene 90 kilómetros de ancho. Realmente es muy estrecho, ¿no? Por eso eligieron esta parte para hacer el canal. Además, por la existencia de ríos y lagos que posibilitan el proceso. Pero también porque es una zona muy, muy estrecha. Bueno, y ahora que ya vi el canal, la entrada me incluye como una película. O sea, hay un cine acá. Primero me pareció muy raro que haya un cine. Pero bueno, parece que ese cine es para que veamos una película sobre el canal que va a explicar Morgan Freeman. O sea, no sé, es raro. Pero bueno, hace mucho calor y me vendría bien sentarme, tomar un poco de aire acondicionado y que me expliquen mejor cómo funciona todo esto. Como un super cine. Hasta venden pochoros y todo. Y se ve el canal. Muy, muy lindo. Realmente si vienen no se lo pueden perder, obvio. La entrada me salió 17 dólares porque soy extranjero. Si sos residente, te cobran menos. En realidad la única película que dan es la de Morgan Freeman explicando lo del canal. Así que, nada, muy loco que hayan construido un cine para eso. Me voy muy contenta de haber conocido el canal de Panamá. Una obra monumental y uno de los lugares más importantes para el comercio marítimo mundial. Esta es la terminal de transporte de Haldú. Que bueno, es un punto muy importante si quieren moverse. Tanto dentro de la ciudad como a otras provincias. Puede transportes de larga distancia, metro urbano y también una línea de buses urbanos. Y cerramos nuestro viaje por la ciudad de Panamá con un día de playa. Me dirijo hacia Taboga. Es una isla que se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Panamá. Es la isla más cercana y accesible para ir desde la ciudad. Pueden tomar un ferry que los lleva ida y vuelta por 20 dólares. Así que es una excelente opción para pasar el día. Algo curioso es que esta isla fue poblada muy tempranamente por los españoles. Unos 20 años después de la llegada de Colón a América. Desde esta isla se planificó la exploración del Perú por el Pacífico. De hecho, allí vivió Francisco Pizarro, el principal conquistador del Perú. Bueno, ya estamos en la isla Taboga. Miren qué lindo. Voy a bañar porque hace mucho calor y tengo muchas, muchas ganas de meterme al agua. Ya me tengo que ir en un ratito. Pero bueno, les quería mostrar los barcos. El mar tiene un color lindo, como turquesa. Igual como está un poco nublado, no se aprecia del todo el color del mar. Acá hay un poco de cerro, pero la arena es muy bonita. Bueno, estas fueron las grabaciones que hice de mi viaje. Gracias por acompañarme a lo largo de estos vlogs. Me encantó compartir mis impresiones con ustedes. Panamá es un país al que definitivamente volvería. Tiene demasiado para ofrecer historia, naturaleza y mucha calidad humana. Espero poder compartir más viajes con ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chau chau.